No establece ninguna sustitución si se dieran estos casos que se han dado, pues ni el legislador tampoco lo previó. Yo pienso que esto es una decisión política. La Junta Central Electoral debe reunirse para tratar de sanear esta situación, convocando a los partidos políticos e ir a una nueva elección, porque es lo más prudente, es lo más conveniente. Desde ese instante que se realice esa elección, ya quedará una jurisprudencia y ya de ahí en adelante se le buscará una salida a ese tema, jurídicamente hablando, cuando el legislador ya tome en consideración. Obviamente, mientras el hacha va y viene, el pueblo de La Vega, los municipios de La Vega, pues no cuentan con una autoridad competente que los rija. Dicen que hay un arcarde interino, cosa que la ley no lo faculta tampoco para tomar esa iniciativa porque ni siquiera lo ediles. Los regidores pueden tampoco tomar el papel del alcalde. Entonces, hay que buscarle una solución rápida a este problema. Obviamente, este problema lo causó el PRM, porque el PRM, ganado un arcarde con una popularidad como la ganó el hoy ministro de Deporte, pues le deja ese problema a la población de La Vega. Y no solo a la población de La Vega, ya el problema se ha extendido a lo que es el pueblo en general, porque ya se ha convertido en una problemática. Y es el tema de qué hablar en los medios de comunicación. Yo creo que la Junta Central Electoral es la llamada en este momento a reunirse con los partidos políticos y tratar de buscar una solución convocando a una nueva elección. Bueno. ¿Y qué implicaría no hacer nada? Como aparentemente, porque el tiempo va pasando y no vemos como que aparece, ya va a tres meses con este lío. Bueno, el no hacer nada significa que todo está paralizado. El no hacer nada significa también que esos recursos deben estar congelados. El no hacer nada significa que nadie puede tomar iniciativa si no está facultado. Entonces, como es una situación ya de carácter jurídico, es una situación de carácter también político, en una situación de carácter social, pues ya los partidos políticos son los que tienen que reunirse, obviamente, como intermediarios de la Junta Central Electoral y ver cómo le buscan una solución a este problema. Es lo más conveniente, es lo más idóneo, es lo más razonable. Yo pienso que es el momento ya de buscar una solución a ese problema. Y el presidente, el presidente Luis Abinader, tiene que tomar la iniciativa para darle autorización tanto a la Junta Central Electoral o a los partidos políticos para reunirse para buscar una solución a este tema. Y una solución, por ejemplo, no podría ser usted como abogado conocedor del tema, una decidir por el segundo más votado, por ejemplo. Esa debió ser una opción, porque eso, obviamente, renunciando los que ganan, pues entonces el que quedó detrás debió tomar el control, pero eso no está establecido. Y nadie quiere ceder, ninguno de los partidos quiere ceder. El partido de gobierno no va a ceder la plaza porque ellos dicen que ellos la ganaron. Pero los partidos de la oposición dicen que no le van a permitir que violen lo que no está establecido. O sea, todo tiene que tratarse de ser todo normalizado. Entonces, lo más correcto sería que la Junta sea la que determine esa situación. En otro orden, usted hablaba de viendo cómo marcha el país, los acontecimientos, los ruidos, los desaciertos, usted hablaba. ¿Pero los desaciertos se han ido corrigiendo en el camino? Mira. ¿O no? Se han ido corrigiendo. Yo digo que no es que se han ido corrigiendo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se le ha tirado una manta al problema, se ha tapado. Pero los problemas siguen ahí. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, que el gobierno ha llegado en una coyuntura sin ningún tipo de planificación. Al no tener ningún tipo de planificación, no tiene una agenda de gobierno. No tiene una agenda que le pueda decir al pueblo, mire, nosotros tenemos estos planes y por consiguiente, en estos cuatro años nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Todo es todo sobre la base de la aventura, sobre la base de no dar respuesta a los problemas esenciales, como por ejemplo lanzar una reforma fiscal que el pueblo tuvo que manifestarse, sin ni siquiera convocar a la fuerza viva nacional, sin convocar al liderazgo tradicional. Crear una propuesta y eso es lo que va. Por suerte el pueblo dominicano abrió los ojos, se empantalonó, cogió hacia las calles en esta ocasión a través de los cacerolazos. No necesariamente tuvo que salir a quemar goma y lanzarse a las calles, pero ese era el segundo paso si no se le buscaba solución a ese problema. Con respecto también a la reforma constitucional, a la reforma a la Constitución de la República, eso el pueblo no lo estaba pidiendo, el pueblo no tenía eso en su agenda. Digo que tampoco el presidente le había dicho al pueblo que iba a modificar la Constitución de la República. Sí se decía que antes de la, como tema de campaña, antes de la eclesiones decían que había que modificar lo que era, lo que pertenecía al Ministerio Público y también al Procurador General de la República. Entramos en un debate, le hicimos entender a través de los medios de comunicación y a través de los espacios que el Ministerio Público era un órgano totalmente independiente porque así lo establecía la propia Constitución y la ley. También dijimos que el Procurador General de la República era independiente porque era él que tenía que asumir su independencia e inmediatamente fuera nombrado. También vimos que la reforma laboral, ahí tenemos otro letargo y ahí también hay un inconveniente con la cesantía y tenemos un inconveniente con el empleador y con los empleados porque no se ha llegado a ninguna conclusión. Y lo tienen ahí. Pensamos que fue un ensayo, que fue un ensayo con respecto a lo que es estas dos modificaciones, tanto a la ley, al código laboral como a la reforma constitucional. ¿Cómo un ensayo? Un ensayo para tratar de pasar, para tratar de pasar lo que en realidad le interesaba a ellos, que era la reforma fiscal. Quédese notando, por ejemplo, que la actitud del presidente, el excelentísimo señor presidente Luis Abinadel, no deja espacio para una discusión seria ante la población y dice, esa es la reforma que teníamos y esa era la que iba. Pero se nota una reforma como tan agresiva que muchos entienden que el plan final era no tener ninguna reforma fiscal. ¿Por qué era obvio que iba a ser rechazada? Bueno, yo pienso, yo pienso que fue un ensayo. Como la reforma constitucional no tuvo, no tuvo ningún tipo de ruido ante la población, no llamó la atención, pues comenzaron con esa y vieron que fue aceptada, que todo iba pasando normal y luego al someter la segunda, que era ya la reforma a la constitución, a la reforma fiscal, perdón, pues entonces vieron que el pueblo se le paró y ya como ya habían anunciado, la tercera, que era la reforma laboral, pues esa está cursando en el Congreso, que creo que no tendrá tampoco ningún tipo de validez tampoco. La laboral. La laboral. ¿Por el tema de la sesentía? Por el tema de la sesentía. Recuerda que los derechos adquiridos son derechos muy reclamados por la clase obrera y esos derechos, el hoy vicepresidente, en ese momento secretario de Estado, don Rafael Alburquerque, fue el padre del Código Laboral y lograron que a los trabajadores se les reconocieran esos derechos. No creo que tampoco los sindicalistas iban a perder esa reivindicación y se han parado ante el empresariado dominicano. El empresariado, obviamente, buscando una alternativa, buscando una alternativa, quiere tratar de disminuir ese derecho adquirido. Yo pienso que cuando se choca con los empresarios, el gobierno central le presta mucha atención a eso. Y usted decía que le han tratado de tirar un manto. Por ejemplo, Carlos Pimentel renunció a la designación que se le había, pues se valga la redundancia, asignado unas nuevas funciones en alianzas público-privadas. El presidente retiró el proyecto de reforma fiscal. El tema de estos últimos días, lo de exigirle a través de una circular al empleado público que presentara sus facturas de luz energética y de agua, eso el presidente dijo que era un levantamiento para sumar, agregar, afiliar al bono luz a los empleados de menor ingreso. Entonces, las cosas están como corrigiéndose o no. Mira, Berki, hay que dejar de jugar con la inteligencia de la gente. El presidente está jugando con la inteligencia. Sí, hombre, se está jugando con la inteligencia del pueblo dominicano. ¿El presidente o sus funcionarios? Bueno, es que el presidente es el ejecutivo del poder ejecutivo. Si la cabeza anda mal, pues entonces el cuerpo tú sabes por dónde andará. Yo pienso que ningún funcionario es tan osado de llevarle la contrera a su presidente, de quien lo nombra. Yo no creo que sería tan osado. Yo pienso que todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar pensado, todo tiene que estar analizado. Y yo pienso que la posición, por ejemplo, de Pimentel le dice a usted que ellos no tienen nada organizado, claramente. Pero usted ve, por ejemplo, el caso de Hochi y el caso de Hugo Vera. Todo el mundo queda callado, nadie dice nada. Todo el mundo está en silencio. Eso es un manto que le han tirado a eso. Otro manto que se le ha tirado, por ejemplo, es a esa misma decisión del MAP que quería someter al empleado público a divulgar cosas hasta su necesidad de íntima que tienen. ¿Verdad? Con eso de los cobros y ese tipo de cosas. Pero ahora va a resultar ganancioso el empleado público porque no va a tener que pagar luz. Se le van a poner un bono, bono luz. Eso es lo que se dice. No lo creo. Eso es lo que se dice. No lo creo. Yo pienso más bien que lo que se buscaba era la forma con la reforma fiscal en virtud de que no se dio la reforma fiscal. Ellos andan buscando dinero por todo lado. ¿Verdad? Ellos andan buscando dinero por todo lado. Por ejemplo, usted va a la DGI, por ejemplo, y se da cuenta que lo que se anunció con el malvete se está cobrando. Se está cobrando. ¿El aumento? Claro, se está cobrando. O sea, el aumento que se estableció en la propuesta de reforma. Claro, de manera administrativa ellos están cobrando. ¿Y cómo? Porque se supone que si yo debo pagar por malvete 1.500 pesos son 1.500 pesos. Bueno, pero ellos pueden cambiarlo. Pero están cobrando 3.000. O sea, usted me dice que ahora mismo el que pagaba 1.500 le están cobrando 3.000. ¿Y bajo el qué alegato? Bueno, recuérdate que esas son disposiciones administrativas. Esas son disposiciones administrativas. Lo que se buscaba era lo que se buscaba era, Berkey, tratar de establecerlo por ley y que la reforma fiscal estuviera establecido. Pero la DGI está en facultad de poner un monto a pagar. pero en la convocatoria a la renovación del marvete a partir del 22 de octubre hasta enero está con los precios anteriores. Eso hay que tratar de revisarlo porque los ruidos que he escuchado es que se han estado cobrando. Hay muchas personas que me han dicho que lo han pagado. Pero si es que volvió el tema de de los buscones tampoco lo sé ¿verdad? porque también pueda ser también pueda de que sea que se cobre una cantidad y que los buscones estén buscando cobrando otra ¿verdad? Pero yo lo he escuchado y he escuchado ese ruido. Mire finalmente falta usted está hablando de una serie de situaciones difíciles que está viviendo la República Dominicana por falta de planificación sin embargo yo no siento la fuerza del pueblo que te está. Bueno mira en congreso que sí o qué y el PG está acabando y ahí autorizando. Caramba el mundo pero yo estoy aquí yo estoy dando la cara por la fuerza del pueblo. Bueno por la vamos a decir tanto. Verdad que sí. No la fuerza del pueblo en realidad ha hecho su papel el partido de oposición que ha puesto de manifiesto todos todos los que afecta al pueblo dominicano como por ejemplo puso sobre la agenda nacional lo que fue el tema de la situación marítima que se dio que hay un tratado ¿verdad? Obviamente ya eso había un legislador que había hablado de eso y que se estaba debatiendo en el congreso pero la fuerza del pueblo ha tomado ¿verdad? Ha tomado la la defensoría del pueblo dominicano en lo que hacer nosotros participamos la fuerza del pueblo y tomó posición en torno a lo que era la reforma fiscal lo asumimos como tal con respecto al código laboral la fuerza del pueblo pues también lleva la voz cantante ¿verdad? Diciéndole sobre los derechos adquiridos de los trabajadores o sea el pueblo dominicano siente en la fuerza del pueblo en este momento un aliado en el reclamo de sus necesidades yo pienso que la fuerza del pueblo ha hecho su papel y todavía ese es el papel de los partidos políticos de oposición tratar de llevar el contrapeso al gobierno para que sea para que el gobierno no abuse de los ciudadanos el gobierno o los gobiernos de turno siempre dicen que la oposición hace lo que tiene que hacer oposición no no pero que ese es el papel en realidad ese es el papel ese es el papel gracias a librado Peña miembro de la dirección central de fuerza del pueblo a ustedes también las gracias hasta mañana si Dios quiere una nueva edición de diálogo urgente diálogo diálogo urgente de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección